Y vuelve otra vez, la cumbia Allá por mi tierra hay un caminante Que trae de la sierra un café muy fragante Si los cafetales hurtieron sus manos No tiene pesares, es muy colombiano Es el cafetero, con Valdez, mantiene el dinero Con Valdez, es el cafetero, con Valdez, va por el sendero Con Valdez, con Valdez, con Valdez Rompese tambor Esta noche me voy a tomar ochotin Allá por mi tierra hay un caminante Que trae de la sierra un café muy fragante Si los cafetales hurtieron sus manos No tiene pesares, es muy colombiano Es el cafetero, con Valdez No tiene dinero, con Valdez Es el cafetero, con Valdez, va por el sendero Con Valdez, con Valdez, con Valdez Es el cafetero, con Valdez, no tiene dinero Con Valdez, es el cafetero, con Valdez, va por el sendero Con Valdez, con Valdez, con Valdez Omar, mueve esa consola Ay, 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 ay Amén